RECORDATORIDAD No sé a quién le tiene que llegar esto pero no lo hagas No le escribas a esa persona si te quita la paz, si te drena la energía, si es un vampiro emocional La vida es demasiado corta para andar perdiendo el tiempo con ese tipo de personas No lo hagas Lo peor que puedes hacer si quieres construir una relación sana Es poner tu vida en pausa por una persona que no sabe lo que quiere No hay cantidad de amor que puedas dar a una persona para llenar sus vacíos si ese tanque no tiene fondo No le des más de algo que ya no está valorando El silencio también comunica El problema es que irónicamente el silencio comunica algo que a veces no quieres escuchar Perdiste el norte de tu brújula, bueno yo te ayudo, ahí no es Si esa persona te está dando inconsistencia, ambivalencia, señales confusas, intermitencia, ahí no es Lo dijo un sabio, te habla o solo te responde Porque si te habla está bien, pero si solo te responde, ahí no es Nunca es tarde para empezar a valorarte y a quererte Para toda persona que está estancada en un vínculo tóxico, una situación insatisfecha y con dolor Escuchame bien Tampoco te querés que crees que si no estás con esa persona no vas a encontrar a nadie más Las fiestas no son excusa para contactar a una expareja Si te dejó y no te valoró, no le escribas Si es una persona que te faltó el respeto, no le escribas Si tuvo falta de empatía y no le importó tu dolor, no le escribas La vida te va a presentar oportunidades todo el tiempo de que te demuestre que tienes autoestima y amor propio El interés de una persona se nota Pero el desinterés se nota aún más Como dice el dicho, del apuro solo queda el cansancio Tranqui, vamos despacio Píldora amarga de tragar No te habla porque no le interesa Te deja en visto porque se aburre Y te ignora porque hay otra persona Ahí no es Duele, pero no se puede forzar que alguien quiera algo que no quiere Pero también amor propio es elegir a quien te elige Por lo tanto, si esa persona no está demostrando interés, ahí no es La regla es, la persona que te pone intensa es la que pierde Así que no aprendas la lección por las malas Si esa persona no te está respetando Si esa persona no te está valorando Si esa persona no está mostrando reciprocidad No le escribas Esa persona no te merece ¿Te quiere o te quiere para el rato? Recordatorio de viernes Interés intermitente, ya no más Si te quiere para el rato, no le escribas Absolutamente no te conformes con menos de una relación sana Me escuchaste bien Si no están ahí, no le escribas Esa persona no te merece No lo hagas, te vas a arrepentir A fuerza ni los zapatos entran No lo hagas, no le escribas Te vas a arrepentir, no lo hagas No le escribas Si no te da tu lugar ¿Para qué seguir ahí? Junta tu dignidad Y no le escribas Si se aparece cuando quiere Si te escribe cuando quiere Es un no Intermitencia afectiva Es un no No le escribas Ahí no es ¿Qué sentido tiene? Si no hay reciprocidad ¿Qué sentido tiene? Te puede encantar la persona Pero si no hay reciprocidad ¿Qué sentido tiene? Construir tranquilidad es difícil Por lo tanto, si esa persona te quita la paz No le escribas Tres reglas para que no le escribas Número uno Te dejan visto Número dos Te responde dos días después Número tres Nunca inicia conversaciones Ahí no es No le escribas Esa persona no te merece No le escribas No solo aplica para personas tóxicas Por ejemplo, cuando la otra persona es tóxica No le escribas Esa persona no te merece Cuando la otra persona demuestra que no tiene interés También aplica un no le escribas Porque el no le escribas es Desde el amor propio Es si la persona no está interesada Yo voy a tener amor propio Y voy a seguir circulando Voy a seguir conociendo personas Hasta que llegue la correcta O sea, la muchacha no tenía por qué darle un beso No tiene por qué ser recíproca Si ella no esté interesada Pero tú tampoco estás obligado A intentar forzarte en la vida de esa persona Y conquistarla Dejarla hasta que te diga que si no No es necesario Tiene que tener autoestima y amor propio Y decir te quiero pero más me quiero a mí Y si tú no me valoras Por lo que yo soy No importa, no pasa nada Ya va a llegar alguien que sí me va a valorar Andrés Barnaza por aquí Si te gustó el video que acabas de ver Te va a encantar este otro video que está por aquí O este otro que está por aquí No te olvides de suscribirte al canal Dejarle un me gusta Y también en la descripción Tienes los cursos Hombre Alpha Exclusivo para hombres Universo femenino Exclusivo para mujeres Hablo de estos temas Y mucho más Link debajo Comunidadéxito.com Espero que ayude Nos vemos en la próxima Chao 1 3 3 9 1 2 2 3